La que ustedes tienen en contra de los matrimonios de Cristo de Iglesia y de esta quimera cristiana que hace presente a la Iglesia. Cristo los ha detenido unicamente con el conflicto, la confinación, la travesti, y Dios creo que también con la reconciliación de la confinación. Y ahora, les va a dar la fuerza especial al primer sacramento del matrimonio. No se imagina la fuerza en el sacramento, es así como un cuadro, pero dejen que esta fuerza es que es de ustedes y de fruto es de ustedes. Y con eso van a poder valorar si el mundo hay perfecto actividad y cumplir todas las obligaciones del matrimonio, no sé si las prácticamente quiero, que la obligación es de sonreír el mundo. Por lo tanto, necesitamos en cuenta a uno, a los señores, aquí en la misa le digo, o sea, entonces posee la base. Pero dile, ¿qué te cuesta? Ah, pero hay papá. Eso salve, todo recetado. Por lo tanto, de esta salvea, les pregunto sobre su intención. Estivalín y Vicendín, ¿han venido aquí a contraer patrimonio por su libre y fe en la voluntad sin que nada ni nadie los presione en el libre? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir del Dios responsable y amorosamente los hijos, educarlos sobre la ley de Cristo? Y decirles en la ley del ángel o la ley del amor, ¿están dispuestos? Sí. 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 Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza, santa, la alianza, una alianza humana y expresen este consentimiento delante de Dios, delante de la iglesia. Pero para este consentimiento, dos personas van a dejar para el libro, que ya se han estado aquí muy bien, escuchando el consejo. ¿Quién es el? 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 Yo, Luis Enrique, te acepto a ti, Esquivali, como mi esposa, y prometo siempre serte fiel en las alumbrias y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días conmigo. Yo, Luis Enrique, te acepto a ti, Esquivali, como mi esposa, y prometo siempre serte fiel, en las alumbrias y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días conmigo. El Dios que habla, el Dios de Isaac, el Dios de Católico, el Dios que odio a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado en la iglesia, y en Cristo, de eso te doy su bendición. De manera que lo que Dios ha unido, nunca nos separe. Bendigamos al Señor, todos decimos, demos gracias a Dios, no pueden pasar a su lugar, y ahora se acerca a quien tiene los anillos, pasados por todo. Lo siento, amor, estos anillos, simbolo de fidelidad, y estas alas, simbolo de amor, y de bien para los papás. Le recuerden siempre el cariño que se tiene, por Cristo nuestro Señor. Le recuerden siempre el cariño que se tiene, por Cristo nuestro hermano, y de bien para los papás, 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 y de bien para los papás. Gracias. Esteban, recibe este anillo, como símbolo de mi amor, y de que siempre te seré bien, en el nombre del Padre, y de que siempre te seré bien, en el nombre del Padre, y de que siempre te seré bien. En el nombre del Padre, y de que siempre te seré bien. Amén. En el nombre del Padre, y de que siempre te seré bien, en el nombre del Padre, y de que siempre te asunto del Padre, y de que siempre te for Ey other way to you child... que es lo que no es necesario en nuestro hogar. Yo estoy en la relación como prenda de la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a pagar. Como nuevos esposos por primera vez le dan un abrazo, un beso por las dos cosas. Muchas gracias. Gracias.